Lo aplastaron con un tanque de guerra. Esto sucedió en Siria, 2015. Él era Fadi Amar Zidane, un joven de 19 años que fue prisionero del Estado Islámico. En el video que se hizo viral y que dura 41 segundos, vemos a Fadi en la calle, pero este estaba atado de manos y pies con cadenas. Él, desesperado, intenta huir de su ejecución, ya que lo estaba por aplastar un tanque de guerra. Lo segundo restante del video, vemos cómo quedó el cuerpo completamente destrozado.